Hoy toca hablar de la próxima joya de Argentina y del Real Madrid. Empezamos. Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal. Nuevo vídeo en el que vamos a hablar del Madrid y de su próxima joya, el mayor proyecto de la fábrica en los últimos años. Y un jugador que ha sido inscrito ayer por la tarde-noche oficialmente como jugador del primer equipo con el dorsal 32. Y se llama Nico Paz. Habréis oído hablar de él porque ha ido a la gira estadounidense con el primer equipo. Pero ha saltado ayer la sorpresa porque ha sido inscrito con el primer equipo en la Liga Española. Y esto es raro porque para que os pongáis en precedentes, el año pasado sin ir más lejos, ni Sergio Arribas ni Álvaro Rodríguez fueron inscritos con el primer equipo en la Liga al principio de temporada. En cambio, Nico Paz sí que ha sido convocado con el primer equipo y también es sorpresa porque su demarcación en el campo es la más poblada en la primera plantilla a día de hoy, que es el centro del campo realmente. Es decir, Nico Paz ha actuado como extremo derecho en alguna ocasión, pero realmente es un interior, es un interior diestro o como mucho media punta. Puede jugar por la derecha de extremo porque es zurdito y tal, pero no es su posición sino que es la del centro del campo. Y es un jugador que lleva aquí en el Madrid desde el infantil B, vino del Tenerife que fue donde nació y diréis, si nació en Tenerife, Diego, porque ha dicho que es la joya de Argentina, la próxima joya de Argentina y tal. Bueno, su padre fue futbolista, es Pablo Paz y de hecho por ello tiene la doble nacionalidad y es como hispano, bueno, hispano-argentino, pero ya ha debutado con Argentina. Está en la sub-20 de Argentina y ha sido llamado por Scaloni con la absoluta y por eso, bueno, se habla de que ha preferido la selección argentina antes que la española y por eso, pues hablamos de la próxima joya Argentina y del Madrid. De Argentina seguramente va a ser y espero que del Madrid también. De hecho, confío sobre todo más por eso, porque haya sido inscrito, porque se le tiene en cuenta en el sentido de, oye, tenemos un talento generacional en la fábrica y oye, no hace falta ir a buscarla afuera como ha sido los últimos años, ir a buscar a Rodrigo, a Vinicius, a Bellingham en este caso, a Chua Mení, a Camavinga. Lo tienes aquí, ¿eh? Tienes un talento aquí en la fábrica y espero que esta vez sea considerado, porque realmente tiene las condiciones para serlo. El año pasado estuvo en el juvenil de Arbeloa, intercalando con el Castilla de vez en cuando, pero sobre todo estuvo en el juvenil de Arbeloa y este año sinceramente espero que esté en el Castilla y no en el primer equipo, porque el primer equipo, a ver, tiene 18 años Nico Paz, pero el primer equipo ahora mismo está muy poblado en el centro del campo y realmente no creo que tenga mucha oportunidad porque está ahora mismo Chua Mení, Kroos, Modric, Camavinga, Bellingham, Fede Valverde y Dani Ceballos. Hemos hablado al principio de verano, sobre todo con las renovaciones de Kroos, de Modric y tal y de Ceballos, que Madrid tenía overbooking. Sí es cierto que si juega con cuatro centrocampistas no hay overbooking, pero no sé yo si esto cambiará con la posible, que no sé si cierta o no, pero posible llegar a Mbappé. Si no llega a Mbappé, yo creo que el esquema del Madrid será el 4-4-2 y no habrá overbooking en el centro del campo, pero si llega a Mbappé la cosa volverá al 4-3-3 y ahí pues no tendría mucho sentido tener a Nico Paz también en plantilla, ¿no? Entonces, con esos siete centrocampistas, lo que sí sería lo más normal del mundo es que, y más con el fichaje de Bellingham este año y el anterior de Chua Mení y el anterior de Camavinga, lo más normal es que el año que viene, cuando Kroos y Modric se vayan, sobre todo Modric, Kroos está por ver, pero tiene pinta que también, lo más normal es que no se acuda al mercado, sino que sea Nico Paz el que dé el salto al primer equipo. Pero siempre y cuando este año, pues eso, juegue en el Castilla, tenga una buena temporada, que todo hace indicar que sí, porque, repito, tiene un talento el chaval que es innato a la edad que tiene. Entonces, solo espero que este año juegue bastante con el Castilla, se fogue en la primera reced y, ¿por qué no?, dar el salto directamente al primer equipo el año que viene para ser el recambio de Camavinga o de Bellingham o de Fede, del que sea en ese momento. Hablamos también a principio de verano, cuando hablábamos de estos siete medio centros, que claro, Ceballos tenía que renovar, porque el año que viene, si se iban Modric y Kroos, iba a quedar ahí un hueco. Es decir, tenías a Chua Mení, a Camavinga, a Valverde y a Bellingham. Cuatro tíos para tres puestos, cuando lo normal es tener seis tíos para tres puestos. Y ya no te digo nada si mantienes el 4-4-2, que entonces necesitas a ocho tíos para cuatro puestos. Entonces, ¿qué pasa? Que si el Madrid vuelve al 4-3 y tiene a estos cuatro, porque Modric y Kroos se van, Ceballos es el quinto y Nico Paz es el sexto. No tienes que acudir al mercado, no tienes que ir a fichar, y mucho menos después del desembolso que has hecho con Bellingham o con Chua Mení, bueno, con Bellingham no fue nada caro, pero bueno, con Chua Mení, que lo respaldaste con Casemiro, y ahora si acaso Bellingham, que son 100 millones, 103 millones más 30 variables. Entonces, creo que el Madrid, con Nico Paz, puede dar ese salto de no tener que acudir al mercado y tener un talento ya en el primer equipo para ir dando relevo a Camavinga, a Valverde, a Bellingham, al que sea. Porque Ceballos es un buen recambio, es un buen revulsivo, pero no se confía en él de la manera de ser titular indiscutible en este equipo si acaso hay lesiones como la de Fede o como la de Bellingham. Entonces, creo que tenemos un talento en el Castilla, ahora mismo, inscrito en el primer equipo, pero en el Castilla, que es donde creo y espero que juegue este año, porque no es necesario el primer equipo con tantos jugadores que tenemos en el centro del campo, que hay que ir ojeando, que hay que ir viendo, y de hecho quería hacer este vídeo para eso mismo, porque no lo hice con Arribas en su momento, no lo he hecho con otros jugadores que han pasado por el Castilla en su momento, y sí que lo he hecho con Nicopaz, porque lo poco que he visto de él, no me las voy a dar aquí de Maldini ni mucho menos, no me he visto todos sus partidos de Nicopaz ni mucho menos, pero lo poco que he visto de él, tiene muy buena pinta, y ya no lo digo yo, no os lo estoy diciendo yo, el propio Chomeni hace dos días con un gol que marcó al Rayo Majadaonda, se quedó flipando y dijo, puso un tuico me diciendo, mis chicos, a mi hombre y tal, obviamente en tono de cariñoso y tal, en plan, no penséis nada raro, y ya no solo ahí, sino que Kroos concedió una entrevista, hace un mes o así más o menos, en la cual dijo que nunca antes había visto a un jugador subir de la cantera con el talento de Nicopaz, que él se quedó flipando con la calidad que tenía este chaval, y que le veían un futuro en el primer equipo de sobra, porque tenía muchísima calidad, y no lo digo yo, lo dice Kroos, es decir, yo lo tendría en cuenta, y repito, yo lo poco que he visto de él, me he quedado flipando, en el sentido de, ostras tú, al igual que os decía ayer en el vídeo del análisis del Madrid, ayer no, perdón, antes de ayer, en el vídeo de análisis del Madrid, que Bellingham me sorprendía con 20 años, que por cierto me equivoqué, dije que acababa de cumplir 19, no, acababa de cumplir 20, si nos quedamos flipando con Bellingham que con 20 años ya haga eso, Nicopaz tiene 18, obviamente no está al nivel de Bellingham, pero es que tiene pinta que lo puede llegar a estar, si sigue así, entonces hay que tener mucho ojo, hay que ir cuidándolo, al igual que con la Minyama, lo os he dicho el otro día con el Barça, que deberían de ir poco a poco con él, que tiene 16 años, con Nicopaz se puede correr un poco más por la edad que tiene, pero también que este año se fogue en el Castilla, que haga el año entero en el Castilla, que el Castilla gire en torno a él, porque tiene las condiciones para ello, y ya el año que viene, cuando Modri se vaya, subirlo al primer equipo. Porque es un chaval que de verdad, que si lo cuidamos bien, si ya hemos hablado aquí en Madrid, con Chomeny, Camavinga, Valverde y Bellingham, tienen los próximos 10 años cubierto tranquilamente el centro del campo, si encima sube Nicopaz, ya no es que tengas un centro del campo titular, sino que tienes un fondo de armario exquisito para el centro del campo, y con bastantes variantes, porque Nicopaz no es como Camavinga, no es como Chomeny, no es como Fede, como Bellingham se puede parecer algo, algo, tampoco mucho, entonces tienes un centro del campo muy distinto, jugador a jugador, no se parecen en nada el centro del campo que tiene el Madrid, ni Chomeny se parece a Camavinga, ni Camavinga se parece a Valverde, ni Valverde se parece a Bellingham, no se parecen entre ellos, y es lo bueno, que tienes distintos tipos de mediocentros, no dos perfiles iguales, no dos perfiles similares, entonces creo que con la llegada de Nicopaz también puedes darle más fondo de armario al equipo, y por qué no, discutirle la titularidad de alguno de ellos, entonces, creo que con Nicopaz hay que tener esa mente de decir, cuidado lo que tengo aquí, hay que tratarlo con cuidado, porque puede ser un buen jugador de futuro el día de mañana en el Madrid, y por qué no, después de mucho tiempo, pasar que un jugador pase del Castilla al primer equipo de golpe, hace muchos años que esto no ocurre, y por qué no, Nicopaz, volver a eso, sinceramente chicos, es un tío que si lo veis vais a flipar, y con solo 18 años, yo hace mucho tiempo que no veo todos los partidos del Castilla, y este año yo creo que lo voy a volver a hacer, solo por este chico, así que os invito a que lo veáis, para ver si tengo razón o no, ya digo, voy a la línea de Kroos, creo que es un talento que hace mucho que no se ve, ni siquiera con Arribas, porque Arribas tenía muy buena pinta, pero no hice un vídeo con Arribas, vamos, los que me conocí desde hace tiempo, no hago vídeos con chavales así de la cantera, pero creo que merecía la pena hacerlo con Nicopaz, y más después de que ayer haya sido inscrito con el primer equipo en la liga, así que chicos, si os ha gustado el vídeo, dadle un pedazo de like, suscribiros al canal para más, comentad que os ha parecido, activad la campanita para que os aviseis en YouTube, cada vez que subo un nuevo vídeo, y recuerda que nos vemos en el próximo, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!